¡Hola! ¿Aquí está el nano? ¿Dónde está arriba esa mano? Yo la veo con mi instalación ¡A la arriba te paso! En 3, 2, 1, tiempo Improvisando con mi cuate Si te pones al frente solo esperes que te mate Vengo improvisando pa' que sepa pa' que chapes Si nada el rap lo hace solo huella el chocolate Aquí en mi mente no van a entrar hackers Tico de mi puta vengo para darte clases No hay cracker, no hay cracker Yo no creo que cuando me mates Yo no soy el poli, es normal de que me atrapen Pues tu puta gripa, como fumando con fifa Como si mi estilo te rifas, ¿qué quieres? Tú no eres MC, yo sé que se te fue la fe Por eso cuando a este MC te me mueres Puro fluyendo, tallando el rapiante Tú que sabes vivo como fluyo en el parlante Yo soy un vago, caminaje desde antes Tú tienes un mes y ya estás todo arrogante Mira ese desplante en la cara Te veo y digo yara, este no se compara Solo te las preparas, saca de la máscara Loca que rima buena, primo la máscara Y papana, si te quieres punto la mente te rima Si no están claras, tirás pana Ya para, llenando el ser que te la clava El rap está quedando, el hambre es como lava Es como lava que se acaba, yo lo admiro Una manapa en la cara, yo a ti le tiro Que tengo un mes, sí, con un mes continuitivo Tú tienes ya cinco años, pero solo de retiro No piro más, tú piro mano, yo te clavo Porque te pegaste antes de llegar al último Homel Kahn Te gano con un beat atento Perfeccionando más el tempo Si la base se corta, tira el buen momento Porque yo corto tu vida y tu expectativa al momento Es carcacidad y talento Si no funciona el beat, a capela también entro Igual como mis conocimientos No necesito una base para poder caerle muy bien al tempo ¡Tiempo! ¡Cuáles palmas para Chilo y Cano! ¡Muy bien! Ahora sí, empiezas tú, hermano Tengo un buen amigo, por favor, enseñar a la gente En su conocimiento, ¿ok? Yo, 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 dice, dice La base, la mano para arriba Jogar la plaza con la mano para arriba ¡Hey, hey! Dicen, tres, dos, uno, diez Yo tengo un mes, ya, bueno, no pasa si es cierto Pero algo que no sabe este comento Tu mejor batalla en la vida fue con el tiempo Y lo más triste que llevas cinco años matándote al asiento Tu ingenuidad no rebota porque hoy no nota que yo estoy evocando al momento Ya no, ya no queremos este ejemplo de un triste rapero que con el tiempo es esperpento Yo comento capacidad psicológica y vigírica, algo que no entenderías al momento Tú volviste a recuperar lo que no entendiste y creer en algo que jamás fuiste, que existe Tú pierdes la esperanza fallida porque recuerda, tú moriste en vida Pero no morir de una forma tan persecutiva, sino porque tú moriste sin morir, sino porque todos te olvidan La vida es tan negativa que te miras, lo que te dicen tan cara a cara te olvidas Yo no te voy a responder con vida, porque sé que en el fondo me odias, pero frente a frente admiras Y eres de los que miran mal a los demás y me tiran y guían en su entorno social Yo soy de los que te miran de igual a igual, porque abrigándote a ti no me siento menos más Soy el único capaz de incrementar mi cien para dar el cien ante los demás No eres solamente otro incapaz que mejora un mundo intentando buscar falsa felicidad Tú nos das cien como los demás, tú me dices cien que va a matar al compás Hoy yo doy cien cien como los demás, tú solamente por los cienes es porque estás No sé tú que hablas de ti, yo me culo, te das cuenta que te extrangulo, ridículo No le meto así, soy el número uno, tú vas a caerte de culo y vas a salir en ridículo No sé qué quieres tú, por eso es que fácilmente lo hago con actitud Yo morí temprano por allá en junio, pero volví como el hombre de acero, soy Robert Downey Jr. Cierra la boca hijo de perra, que yo sé que tú hablas mierda, que solo te aterras No sé por qué hablas mal llenado, sin fucks y te gano Yo soy la mano que caga a Inglaterra Este que lo hace, no se las preparas Yo te lo improviso, lo hago aquí en cara Si vos me invitaron, nadie quiere ver mi cara Pero así somos los locos, vamos donde no nos llaman Si fue puta, no sé qué contó No sé lo que hace, vos tiene de cima a otro más Y te viene solo para su rima especial Diez, diez, me quedan diez, hoy yo soy el diez, ni siquiera sé que me contó De repente un mes y Maradona, cual usted se expulcó Cualquiera de los dos, la historia marcó Diez, voz Eso pasa cuando es un minuto Ok, gente, ayúdame con el conteo a la cuenta de Tres, dos, uno Nano Fuerte la fuerza para Chilo, gente